El IBEX 35 se ha revalorizado casi un 1,2% esta semana. Sin embargo, este viernes ha caído un 0,84% hasta los 9.746 puntos ante la intensificación de la crisis brasileña y el aumento de la incertidumbre por la cumbre del G7. Con todos los valores que más han caído esta sesión han sido AENA, DIA y ArcelorMittal. Mientras, solo cuatro compañías han logrado acabar en verde la jornada. Se trata de Grifols, Viscofam, Amadeus y Red Eléctrica. En el resto de bolsas europeas también han predominado las caídas en general este viernes y Wall Street también registraba pérdidas al cierre del mercado español. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.